¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos a oscuras pues porque básicamente no tenemos luz. Estoy con la luminaria del teléfono y pues bueno, es con lo que vamos a hacer el video. Y precisamente de esto quiero hablar, acerca de que no tenemos luz. Anteriormente, bueno, más o menos como desde el año 2015 para atrás, estaba una tendencia, bueno, tendencia, evento, algo que se hacía muy frecuentemente. Básicamente cada año, el Día de la Tierra, ya fuera con conmemoración de entre el 20 al 26 de marzo, se hacía un evento que se hacía la hora del planeta. Dentro del marco de este evento, lo que se hacía en la hora del planeta era básicamente apagar los aparatos que consumían energía eléctrica durante una hora. Entonces, ya que pasaba la hora del planeta, era un apagón masivo, un apagón que pues vaya, todos lo queríamos hacer. A lo mejor nos pasó una vez en clases que lo hicimos todos, que no utilizamos la luz por una hora, con el fin de ayudar al medio ambiente. O nos tocó vivirlo en lo que era nuestra casa. Hubo en algunos lugares en el que se llegó a ser así masivo en países, posiblemente tocó vivirlo. Bueno, ya más en la época contemporánea, ya no se ha hecho. Más sin embargo, el día de hoy, pues bueno, faltó la luz en mi casa. Y me dio la idea de hacer este video acerca de recordar un poco de lo que era la hora del planeta. Y es que era una buena idea, porque en cierta manera sí se refrescaba lo que era una parte de, pues bueno, del planeta. Pero yo siento que hay que tener prudencia a la hora de hacer estos recortes. Digo, porque para hacer el evento está bonito. Está bien que hagamos esto, pues no tan solo con desconectar el internet cuando no lo estamos ocupando. Ya son acciones que, vaya, son buenas si no ocupamos hacer la hora del planeta. Pero bueno, si lo queremos más de una manera simbólica, está bien implementarlo. No obstante, hay que tener algunas reglas para llevarlo a cabo. Porque, por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo bien clarísimo. Como se nos ocurre hacer la hora del planeta, y pues imagínate, está un hospital que necesita luz, y lo dejamos sin luz, pues bueno, se desconecta básicamente todo. Está un lugar donde tienes, bueno, donde se guardan las carnes, bueno, se echan a perder las carnes. No es como que en una hora se vaya a echar a perder todo, pero sí hay que tener ciertos cuidados para no caer en un error. Estas son medidas muy buenas, el hacer estos recortes, pero bueno, hay que tener cierta prudencia. Así que, recordando un poco lo que es esta temática de lo que va, los invito a que cuando no usemos los aparatos que, pues vaya, que ya estamos utilizando con energía eléctrica, pues los desconectemos. Hay algunos que se desconfiguran, y por ende, pues tienen que tener algún tipo de cuidado. No obstante, pues sí echarle ganas a lo que podamos optimizar, pues sí ser optimizado. Y vaya, en este momento, pues nos quedamos sin luz, no creo que vaya a tardar mucho que regrese, pero está bonito. De igual manera, es una experiencia nueva el salir a la calle y ver cómo se ve todo diferente, cómo está todo el pueblo sin luz, pero sobre todo cómo se ven las estrellas. Y es que es interesante saber que, bueno, con la luz, pues básicamente me ilumino, me puedo ver, pero no podemos ver el cielo. Es un gran problema la contaminación visual. Así que, bueno, sin la luz podemos ver el cielo. Eso ya es nomás como comentario extra. Así que, pues bueno, si estaría lo mejor chido que hiciéramos ya luego por aquí una temática de la Hora del Planeta, nos organizáramos en la página aquí del Rincón, por medio del YouTube, y sacáramos una convocatoria. Y, pues bueno, a lo mejor lo hiciéramos una vez al mes, con el fin de hacer algunas regulaciones. Por ahí pregunté a qué se debía básicamente lo que era este apagón. Comentan que es debido a los incendios, que es debido a este... Bueno, la mayoría de las veces también se llegan a quemar algunos cables del Internet, y por eso es derivado de los incendios y por eso no se puede utilizar. Así que se ha tomado la decisión por parte de algunas personas de no utilizar este... Pues vaya la luz. Así que, pues bueno, es triste que tengamos que estar regulando la temperatura nosotros mismos de la Tierra, porque pues ya la estamos acabando. Así que, pues bueno, hay que echarle ganas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.